Bueno pues hola y muy buenos días a todos los amigos, suscriptores y personas que vengan un paquito a ver este vídeo Espérate, esto habría que poner el otro Jajaja La cámara libre, esto era Vale Hoy estamos a un día tal como 21 del 2 del 2018 Son ahora mismo La 1 y 54 minutos con 16 segundos Vamos, en miércoles de febrero Así que bueno, os voy a mostrar un poquito Cómo se podría ver, bueno creo que ya lo habéis visto con algún vídeo que subido Cómo se podría ver lo que es el ARK si Youtube me dejara ponerle mejor mi perrito, mi tráfito Se mira el polvillo que va dejando el muñequito Eh, pues ahora no lo deja Pues que bien Jajaja Y bueno, os mostraré un poquito por encima Son todos los angelitos Precioso esto A ver Posiblemente Con una locurilla que le echa lo que se estudia A partir de ahí se puedan ver un poquito mejor los directos Le he chetado un poquito a lo que es estudio A ver, a ver cómo va Más todavía Porque ya pocas cosas O sea, ya tengo que tirar de conocimientos muy finos Para Para intentar que se vea mejor Sobre todo ahora que Por interactuar un poquito con la gente Pues Estoy intentando hacerlo todo en Baja latencia Vale, ya que en 4K yo bastante retraso Aunque este sí que me lo agrada en hacerlo en 4K Pero bueno Como estoy limitado por el bitrate o bitrate Pues Esa es la cosa Pero bueno Me quedo con lo bueno Que se ve el destino Sí que casi le veo las texturas en la pierna Vamos a aprovechar y pillamos todo Es que es un pasor Dos, cuatro, seis ojitos Es que qué pasor Es una gozada Lástima, lástima no poder ofrecer así Es una lástima Es una lástima Pero bueno Por lo menos alguna que otra vez Os puedo mostrar un vídeo Y aún así luego yo tuve lo comprimido Mira la lana de la oveja Con la oveja No, la oveja es como una cabrita Yo que sé Es que no sabría si sería Hombre, en principio se parece más una cabra Sería como una mezclecilla entre las dos Que te has puesto detrás pegado, ¿no? Me tengo que dar un bolsillo Es que es flipante Flipante lo de los pelitos Y lo que hace el oveja Entonces pues bueno Así podréis ver un poquitín Más o menos Como Como se podría ver Si es que me molesta porque es eso Si dejaran Pues se podría ver así Pero no Un poquito más de bitrate O bitrate en tu vida Y cambiaría mucho la película Cambiaría mucho Mucho Cambiaría la película Pero bueno Bueno, a ver tu chiquitín Que quiere aparecer todo el rato en cámara Venga A ver No te quedes con la gana de aparecer Vale He chupando cámara al bulldo No, pues bueno Así por lo menos podéis verlo un poquito Es que es precioso Es precioso Se ha quedado casi levitando la muñequita Como Es precioso Es precioso Entonces bueno Aunque este vídeo luego Youtube lo comprime un poco La calidad Vale Porque me lo va a dejar En un bitrate de risa Y evidentemente No voy a poder subir a Google Drive Porque va a pasar bastante el vídeo Tranquilamente Pues de 4 o 10 gigas Muy tranquilamente Pues por lo menos Que podáis verlo Si, si Se queda como flotando Por un momento Hace casi matriz la muñequita Ahora el agua Está por la cintura Uh Ha habido un punto muerto En el que no se veía ni el agua Está chulo Mira Ahora está haciendo casi matriz Mira, mira No me va a pillar la cámara En tercera persona A ver si puedo Sin soltar el botón Esto Está flotando en el agua Ay no Ha bajado Me cachi Estaba flotando Mira como se refleja en el agua No, no Pero no te salga del agua Será posible Que con la cámara En tercera persona No me apaña No me apaña Es que es una jorobienda Porque yo os quiero mostrar esto Ahora no me lo hace Pues nada Es que es un pasote Es un pasote Sinceramente es un pasote Pero es una lástima Es una lástima No poder mostrarlo Como me gustaría mostrarlo Frustra un poquito La verdad Las ganas de querer Ofrecer un poquito De calidad Y que no te deje Porque joroba mucho Joroba mucho Sinceramente Joroba mucho Pero bueno Es lo que tienes Lo tomas o lo dejas No te dejas más De 3% ¿Qué le vamos a hacer? Entonces pues nada Por aquí cortaré el vídeo Ahí con Con el muñequito de luz Uh Pero ahí ha habido algo Que ha pasado muy rápido Y he dejado una estela Pues Sí, bueno Por aquí cortaré Os deseo a todos Que paséis Una feliz semana Por favor Intentad Tratad a las demás personas Como contaré Que os tratáis A vosotros Y siempre que podáis Ayudad a las demás personas Que gratis ¿Vale? Aunque solo sea por qué gratis Ayudad Un saludo Y un abrazo a todos Sin excepción Atentamente Y ahora Cuau chato Que lástima No poder ofrecer Ese inocir Estas millas